Música Creemos en el poder de las capacidades diferentes, por eso Confenalco Antioquia subsidia estudiantes en Urabá con becas en instituciones especializadas y colegios privados. Con una inversión superior a los 400 millones de pesos, Confenalco Antioquia subsidia a más de 350 estudiantes del Urabá antioqueño en instituciones especializadas y colegios privados, desde el grado de transición al grado 11, con el objetivo de garantizar su derecho a la educación en esta época de pandemia que han aumentado las cifras de excepción escolar. Apoyamos a muchas familias y niños que hoy siguen adaptándose a los retos de la educación a través de la alternancia. Y Son Joel tiene autismo, lo diagnosticaron a partir de los dos años, actualmente tiene seis años. Mediante este programa de Confenalco tuvimos la oportunidad de aprender en la pandemia y tener a nuestro niño mucho mejor en cuanto a su contacto con la sociedad. Hoy queremos agradecer el acompañamiento que ha tenido la caja de compensación con nosotros, ya que mediante pandemia siempre hemos estado acompañados con profesionales, educadoras especiales, psicólogos que nos han hecho más llevadero este proceso. Contamos con un apoyo fundamental por parte de Confenalco, por parte de la familia, la cual ha sido muy entregada al proceso, siempre están dispuestos a apoyar absolutamente todo. De igual forma, este subsidio educativo también incluye a personas con discapacidad, quienes con atención integral alcanzarán niveles de autonomía e independencia, ya que se promueve la inclusión social, educativa y laboral. Cada historia está llena de retos que son afrontados en familia con amor y perseverancia. A nosotros nos ha parecido muy, muy buena la beca que Confenalco nos ha otorgado para nuestro hijo. En todos los proyectos que ha participado ha salido muy bien con el apoyo de Confenalco y el apoyo de la Fundación Caricias de Sol. Sebastián ha aprendido a hacer panes, ha aprendido a sumar, ha aprendido a leer, a escribir. Y le agradecemos mucho a Confenalco y a la Fundación Caricias de Sol por todo el apoyo que nos han brindado.